Hola, bienvenidos. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, un servidor Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina. En esta ocasión vamos a tocar el tema de este asunto de las habilidades, sobre todo esto que se llama habilidades blandas, contrapuesto con las habilidades duras. Ya abondaremos un poco en el tema y cuáles son sus implicaciones en las universidades durante la pandemia. Para ello contamos con tres invitados. Tenemos a León Velázquez de TecMilenio. Él es ingeniero industrial por el Tec de Monterrey, con una maestría en artes en España y desarrolla modelos de educación postindustrial como director de estrategia en la Universidad TecMilenio. Él es cofundador de Acton Academy Monterrey y ha fundado varias aceleradoras de startups, TecLabs, Accelerator y Nave de Axtel, así como la plataforma de crowdsourcing TecPrice. Nos puso en su bio que está casado y asurbió a su padre de un niño, una niña y dos perros salchiches. Bienvenido, León. Gracias por la invitación, Melchor. Y contamos también con la maestra Nancy Araceli Galván Aguilar. Ella es pedagoga y maestra en estudios del arte y colabora en la subdirección de planes y programas de estudio de la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, como jefa del área de Humanidades y las Artes. Es profesora de asignatura del interesante curso de Educación No Formal en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora en la maestría en Educación en Ciencias de la Salud también de la UNAM. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Y el maestro Arturo Velázquez Jiménez. Él es maestro en Sociología Industrial por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Londres, Inglaterra. Y tiene especializaciones en planeación de desarrollo industrial del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Haya, Holanda. Y en planeación y evaluación de proyectos en la Universidad de Bradford, Inglaterra. Fue director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y actualmente es profesor de posgrado de la Universidad Iberoamericana en México. Bienvenido, Arturo. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues el tema este de las habilidades, a cada rato escuchamos, sobre todo de los empleadores, de las gentes que van a contratar personas que quieren gente que no nada más sepa la cuestión técnica o académica, sino que tengan, además de estas habilidades que llamamos cognitivas o técnicas o académicas, que tengan una serie de atributos que les llamamos de diversas maneras habilidades blandas o no técnicas. Pues, ¿a qué se le llama habilidades blandas? Como qué conceptos han manejado de este tema y si son diferentes de las habilidades duras? ¿Y cuál es su importancia en las universidades? Yo creo que es un tema que tenemos que explorar. Empezamos con Nancy. ¿Cómo ves, Nancy? Claro que sí. Bien, pues las habilidades blandas, soft skills, hacen referencia justamente a estas habilidades que tienen que ver con nuestra manera de hacer frente a la vida cotidiana, porque tienen que ver con habilidades, capacidades, atributos, actitudes, valores relacionados con la comunicación, con las relaciones interpersonales. Se diferencian justamente de las habilidades llamadas duras o conocidas como duras, porque estas tienen que ver con el trabajo, pues un tanto mecánico, un tanto del oficio, de la disciplina. Las habilidades blandas, por el contrario, se piensan o se asumen como transversales. Yo difiero un tanto en cuando las llaman no cognitivas, ¿no? Habilidades no cognitivas, pues me parece que no tiene lugar este nombre que reciben, puesto que sí se requieren procesos cognitivos, evidentemente, en cuestiones como la resiliencia, por ejemplo, la empatía, incluyen también habilidades que tienen que ver con aspectos socioemocionales, con la regulación emocional, pensamiento crítico, por ejemplo, el pensamiento reflexivo. Son diversos los modelos y esquemas que hay en torno a las habilidades blandas y pues también el origen es muy curioso del término, porque cómo se contrapone o cómo adquiere este término de lo blando, ¿no? Pareciera que le da un tono menor frente a habilidades que pueden ser duras, ¿no? Que pueden ser más fuertes y me parece que es todo lo contrario. Sé que platicaremos un poquito más durante el programa del contexto, por ejemplo, en el que estamos actualmente y cómo estas habilidades se han puesto en la mesa con toda urgencia. En este sentido, la importancia que tienen las habilidades blandas en el proceso formativo, pues, de los universitarios me parece que es enorme. Son estas habilidades las que nos permiten procesar lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Es un mundo complejo el que habitamos y esto implica una multiplicidad de fenómenos, de eventos, de situaciones, de emociones y el tener las capacidades justamente de reflexión, de análisis, de procesar todo eso, es lo que pues nos hace justamente destacarnos o sobrellevar y superar distintos problemas y retos. Ok, Nancy, muchas gracias. León, ¿qué agregarías sobre este punto? El término blandas justo no son soft skills, son power skills. Estas habilidades hacen más importante y hacen de mayor calidad el trabajo que se genera con las habilidades duras, ¿no? Entonces, lejos de ser habilidades blandas, son habilidades transversales que empoderan, ¿no? El trabajo y a las personas que lo elaboran. Bueno, y sí, yo complementar que el tema de la importancia de desarrollar este tipo de habilidades en las universidades viene sobre todo también por la salida de las universidades, ¿no? Este, los egresados de las universidades van a estar trabajando ya sea en ciencia, nueva ciencia en beneficio de la sociedad o en la economía, van a estar generando nuevos negocios o van a estar sirviendo a las empresas que ya están establecidas. Y todos los tres ámbitos necesitan personas en el siglo XXI que sepan manejar incertidumbre, que sepan navegar por entornos inciertos, que sepan manejar lo que antes mencionaba Nancy de resiliencia, lo que es este definitivamente pensamiento crítico, análisis de problemas, resolución de problemas. Entonces, esos skills, esas habilidades, pues son fundamentales como parte de alguien que tú, al salir de la universidad, esperas que de verdad tenga capacidad de aportar a la sociedad, ¿no? Así es que fundamental que se desarrollen ahí. Muchas gracias, León. Arturo. Pues yo lo que agregaría, lo que agregaría, este, complementando lo que ya hizo muy bien tanto Nancy como León, yo incluiría aquí la, como el enfoque de lo que se ha venido analizando desde hace varias décadas desde la, desde la UNESCO. Y varios de los planteamientos que ustedes recordarán, sobre todo el planteamiento de Jacques Delors, en donde habla de los cuatro pilares de la educación, en el término de el saber, el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir y el ser mismo, ¿no? Entonces, la educación es algo más amplio, más holístico, más integral, y creo que ambas habilidades están incluidas dentro de esto, dentro de, dentro de este concepto amplio de la educación. Entonces, se necesita tener conocimientos, digamos, certificados de la educación formal, pero al mismo tiempo, otros conocimientos que no te lo da, o la educación no formal, o la educación informal o tradicional. Y estos se dan a lo largo de toda la vida, como lo ha planteado la, la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO en particular. Entonces, yo creo que son complementarias. No es que estén unas más valoradas que las otras. En el mundo del trabajo, y ahora hay una gran discusión con respecto a esto, la selección del personal requiere del conocimiento de ambas cosas. ¿Qué tanto conocimiento tiene la persona para cierta actividad? ¿Y qué tanta capacidad de integración dentro de la organización, de la comunidad, dentro de la comunidad global, que estamos en un mundo globalizado, tienen esas personas para poder tener éxito en la actividad profesional que se vaya a desempeñar? Y creo que lo que mencionaron tanto León como Nancy, pues es un listado que podemos hacer tan largo como uno quiera, pero que son complementarios. O sea, no puedes tener solamente el conocimiento teórico de cualquier profesión, ingeniería, química, medicina, odontología, administración, ciencia política, lo que sea, y no tener la capacidad de comunicarte con tus colegas, de poder transmitir un posicionamiento, una discusión, de no trabajar en equipo, de no tener una forma de liderazgo, etcétera. Entonces, mi planteamiento es que es integral, que es algo holístico, que la educación abarca ambas inteligencias, la inteligencia racional y la inteligencia emocional, que sería la que estaría abarcando lo que son las habilidades blandas. Esto que dijo un autor, que todo el mundo conoce, que se llama Goleman, y que ha planteado esto, no la inteligencia emocional. Yo me quedaría en esta parte hasta ahí. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Yo creo que lo que acaban de decir es muy importante, porque al final del día la educación la hemos compartamentalizado por una serie de circunstancias y se ha convertido en nuestras tradiciones, pero al final del día la vida es un todo y que ahorita que estamos en el confinamiento y que mezclamos familia, los perros salchicha, León, el trabajo, la docencia, cómo ganarnos la vida, tiene muchísimas aristas. Y estas divisiones artificiales que hacemos, que en cierto sentido discriminan, como comentó Nancy, a las habilidades blandas, que se les ve como inferiores o menos trascendentes. En fin, seguiremos comentando esto en el siguiente bloque. Entonces, a continuación vamos a escuchar el testimonio de una profesora sobre estos temas. Para poder, digamos, armar o tener estrategias que permitan a uno como docente trabajar lo que se conoce como el currículum oculto, es importante que primero uno como docente tenga clara conciencia de que su, digamos que tiene uno mismo que ampliar la responsabilidad que tiene frente a los estudiantes. Normalmente nos fijamos en cubrir el currículum que tenemos como docentes de una asignatura, pero pocas veces pensamos en esa serie de valores y temas que de alguna manera están implícitos en los ejercicios que dejamos, en la relación que permitimos entre los estudiantes, cuando ponemos algún ejemplo, cuando permitimos en nuestras aulas ciertas acciones o interacciones entre los estudiantes, cuando no vamos nosotros mismos llevando a los estudiantes a otro tipo de conductas. Esto es difícil para los profesores porque yo pienso que muchos de nosotros tampoco somos muy conscientes de lo que los estudiantes van aprendiendo con H a través de las actitudes y valores que nosotros compartimos con ellos o dejamos de compartir con ellos. Obviamente para un profesor de ciencias exactas, el trabajo que tiene con sus estudiantes puede parecer muy distinto del que tiene materias de ciencias sociales, donde tal vez la cuestión del desarrollo comunitario, del trabajo en conjunto, del trabajo en equipo, de la solidaridad pudieran ser materias o actitudes que se favorecen más por la propia naturaleza de los contenidos educativos. Sin embargo, también cuando uno está enseñando una materia del campo de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, es importante que los profesores seamos conscientes de que podemos poner, como ya decía yo, ejercicios, ejemplos, lecturas que favorezcan no solo el aprendizaje propiamente del contenido curricular, sino de este otro currículum transversal que debe ir permeando a lo largo de la vida del estudiante, desde que es pequeño hasta que es mayor y que está relacionado con la sexualidad, con el respeto a los demás, con entender que vivimos en una vida en sociedad, que hay otros además de nosotros, el respeto a los demás, el favorecer conductas que no sean pro-racistas o que favorezcan las diferencias socioeconómicas entre nuestros estudiantes. Y creo que sí es responsabilidad de todos los profesores cuidar el tipo de materiales, el tipo de ejercicios y de lecturas que nos permitan no solo abordar los contenidos propiamente, sino también estos otros valores que deben siempre estar presentes en todo lo que hacemos. Favorecer equipos de trabajo donde no sean puros hombres y puras mujeres, sino que haya una combinación donde haya equidad también en el trabajo en equipo, donde se pida a los estudiantes que no solo hagan el equipo, sino que realmente todos participen en parte de los trabajos colectivos y vigilar esto un poco más. A veces hacemos, por ejemplo, trabajos en equipo, pero ya no nos ponemos a pensar en las interacciones al interior de estos equipos. Y ya desde ese momento, si cuidamos este tipo de cosas, iremos contribuyendo a una mejor convivencia social. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de las habilidades mal llamadas blandas y su relevancia en la educación universitaria. Cuando uno llena su currículum vitae, es muy fácil poner los grados, la escolaridad, los años, el promedio de la carrera, los artículos publicados en el mundo académico, pero todas estas cuestiones de liderazgo, conciencia social, comunicación, etcétera, es difícil ponerlo porque es difícil medirlo, es difícil codificarlo. ¿Qué opinan? ¿Cómo se enseñan todo este gran cúmulo de habilidades denominadas blandas en las universidades? Y si debemos incluirlas en los planes y programas de estudio. Empezamos con Arturo. ¿Alguna idea sobre esto? Pues, en mi experiencia también docente, tengo bastante experiencia en el sentido de distintas integraciones de grupos en el posgrado de administración. Las personas que llegan a los posgrados de administración vienen de todas las profesiones. He tenido alumnas que son ingenieras químicas, he tenido marineros, he tenido filósofos, economistas, matemáticos, odontólogos, médicos. Todo este grupo de profesionistas que requieren, digamos, ya una práctica de la administración dentro de las organizaciones, no solamente tienen el bagaje de su conocimiento específico, de su profesión, sino que requieren, en este caso, lo que comentabas, Melchor, un momento, la parte del liderazgo, del poder comunicarse, del poder establecer esta empatía, esta interacción, este trabajo de equipo, esta percepción de lo que es la identificación del problema al cual tienen que resolver, no de manera individual, sino de manera colectiva. Por lo mismo, yo creo que, nuevamente, volviendo a lo de habilidades blandas o habilidades duras, o a lo que yo mencionaba en el bloque anterior, de la inteligencia racional o de la inteligencia emocional, yo dividiría esta primera parte de inteligencia racional en los dos primeros saberes que dijo el reporte de Naciones Unidas de Jacques Delors, de el saber conocer y el saber hacer. Esas son como las, la parte de herramienta dura. Y la otra parte, el saber convivir y el saber ser, el saber desarrollarse, sería la parte del desarrollo de las habilidades, pues, como lo mencionan ahora, blandas o soft skills. Y yo creo que ambas cosas son necesariamente complementarias. Desde el inicio de la educación básica, eso se tiene que ir dando, no responsabilidad solamente de la universidad, y eso quisiera enfatizarlo. Esto tiene que venir desde la educación básica, la educación media, y ya no se diga llegando a la universidad, a la educación universitaria, el tener más claridad de esto que decía yo en otro momento, que son como la parte de las habilidades de poder, del poder tener esta interacción con lo que es una sociedad compleja, lo que estamos ahora, lo que mencionabas, Melchor, con, en un mundo globalizado, una mayor percepción de lo que son las distintas problemáticas en los distintos sectores, ya sea en el sector salud, en el sector educativo, en el sector laboral, en el sector industrial, etcétera, y que tienen que estar necesariamente dentro de la formación de las personas. No diría yo, si tienen que estar en el plan curricular como una materia, porque no es una materia, pero sí en la forma de llevar a cabo la docencia, el trabajo por proyectos, el trabajo en equipos, el trabajo en donde se pueda permitir que una experiencia de una persona con la de la otra genere una sinergia y encuentren entonces las soluciones a las problemáticas que son necesariamente distintas dependiendo de los contextos. Entonces, es currículum oculto, pues llámele currículum oculto, que tiene que estar, yo creo que tiene que estar, y no lo podemos separar uno del otro, y también se ha dicho a lo largo de la vida, es educación a lo largo de la vida. Tienes que estar permanentemente actualizando el conocimiento teórico con su aplicación, con tu capacidad de convivir y de ser parte de un equipo, y con tu capacidad de desarrollarte como persona dentro de tu profesión, dentro de tu comunidad, dentro de tu institución, de tu organización. Pues yo lo dejaría hasta ahí por esta parte, Melchor. Muchas gracias, Arturo. Pues, ¿cómo ves, Nancy, si son tan importantes, ¿por qué no están en el plan de estudios? Me parece que de alguna manera sí aparecen en los perfiles de egreso, por ejemplo. Es muy común señalar no solamente los conocimientos y habilidades ligados a la disciplina, sino señalar una serie de valores que va a tener el egresado y la egresada, de los planes de estudios. Se llega a hablar también de esta ética profesional. No obstante, me parece que requiere de hacer de manera más explícita esto justamente y de forma transversal. Coincido en que no puede ser una asignatura aislada, sino realmente una manera en la que permee las prácticas docentes en el aula. Tiene que ver también con esta formación o el desarrollo de estas habilidades en las y los docentes. Tiene que ver con toda la comunidad universitaria sumándose al desarrollo de estas habilidades. Y me gustaría, pues, ahondar un poquito más en el cómo se enseñan en las universidades estas habilidades. Yo creo que hay distintos componentes o distintos mecanismos aislados, ¿no? Justamente, pues, uno de mis ámbitos que más me interesa, me apasiona, que es el de la educación no formal, es la manera en la que yo creo que en las universidades y en las escuelas ocurre el aprendizaje de estas habilidades, ¿no? Esto que no forma parte como tal de ese currículo disciplinario, de ese plan de estudios, pero que sí ocurre con las actitudes de los docentes, como veíamos ya en este testimonio, y con una serie de otras actividades extracurriculares que pueden ser actividades deportivas, que pueden ser actividades culturales, ¿no? En la UNAM yo creo que tenemos una infraestructura maravillosa, cultural, en donde jóvenes y profesores tenemos acceso a diferentes eventos, ¿no? Tenemos los museos universitarios también como un oasis, ¿no? Para mí son un oasis los museos universitarios, en el sentido de que podemos establecer un diálogo y conocer problemáticas que son actuales y llevarlo esto también al aula. Me parece que las artes son un medio fundamental también para el trabajo en este sentido con las habilidades. Es la manera o la herramienta que yo he incorporado a mi práctica docente, a mi práctica educativa, el abordar temas como educación ambiental, como derechos humanos, como perspectiva de género, ¿no? Que son los temas que abordo en mi asignatura de educación o formar a través de las artes. Entonces, creo que todos estos mecanismos, todos estos recursos sirven, quizá no de manera tan consciente en el desarrollo de estas habilidades, y en ese sentido, pues, valdría la pena en pensar como en estrategias que articulen todas estas formas. Así es, Nancy. Muchas gracias. ¿León? No, pues, me encanta lo que estoy escuchando. Estoy aprendiendo un chorro. Muchas gracias por invitarme al chorro. A ver, me encanta, me encantaría retomar estas categorías que está, pues, recordándonos Arturo del saber conocer y el saber hacer, y luego lo distintas que son al saber convivir y al saber ser, ¿no? Y lo que yo he visto que funciona tanto en universidades, específicamente por mi experiencia en TechMilenio, que es la primera universidad positiva del mundo y que tenemos ya muchos años desarrollando esta práctica de inteligencia emocional y todo basado en psicología positiva. Y por otro lado, con mi proyecto de pequeños, de niños pequeños, que también mencionaban que esto no es un tema nada más de la universidad, sino tiene que desarrollarse temprano. Yo reflexionaba, escuchando a Nancy y a Arturo, que sí, no sobra para nada que las materias, que hayan materias, ¿no?, dedicadas a creatividad, a pensamiento crítico, a alfabetización mediática en el currículum. Está bien, no sobra para nada, sin embargo, esa va a cubrir, pues, la parte a lo mejor de saber conocer, lo va a cubrir muy efectivamente, ¿no? O sea, aprenderemos términos, lenguaje, que es clave para poder también tener esta metacognición, ¿no?, que tener esta... entender cómo aprendemos, ¿no? Sin embargo, en estas experiencias que les platicaba, lo que hemos visto es que lo que más funciona es que la vida la apliques para desarrollar el saber convivir y el saber ser. Es decir, si, por ejemplo, como en el video decía la profesora, encuentro yo algún material, por ejemplo, racista, algún material polémico, ¿no? Eso lo podemos ver los docentes como una oportunidad de censurar y de tratar de cancelar o como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, tú tomas eso que ocurrió en la vida de nuestros alumnos, por ejemplo, y lo podemos poner a discusión para debatirlo y para que ese momento que estamos viviendo todos y que es real, que no está en el libro de texto de nadie, es la vida real, practiquemos cómo es una sociedad madura, cómo es una sociedad con inteligencia emocional, cómo se comporta, ¿no? Entonces, la clave, clave para enseñar estas habilidades blandas o estas habilidades de poder, estas power skills, son, número uno, dar ejemplo. O sea, tú como docente tienes que, primero que nada, ser el primero que tienes esta conciencia de este es un tema polémico y no lo voy a cancelar, más bien lo voy a introducir en nuestra conversación y voy a dar ejemplo de cómo se convive y cómo se habla y cómo se argumenta y cómo se escucha. Por otro lado, tienes también la parte de que se haga cuanto antes. Este concepto de que sea nada más ya cuando estén grandes los niños o cuando ya estén en la universidad, pues es también problemático porque esto es un tema de práctica. Esto es un tema de que los niños más grandes pueden enseñarle a los niños más pequeños si ellos ya practicaron. Entonces, tú puedes ir de verdad desarrollando una mejor sociedad si desde pequeñitos a los distintos niños los pones a debatir y que no tengan miedo de explorar pues eso, desglosar problemas, establecer un objetivo, establecer un propósito y armar un plan para conseguirlo. Ese tipo de cosas que se acompañen con el saber conocer y el saber hacer, pero el tema de hacerlo en equipo con un objetivo común basado en proyectos o con temas de la vida real es lo que realmente va a generar la experiencia de aprendizaje. Muy bien, León, muchas gracias. Y es todo un tema, les agradezco mucho a los tres aportaciones. Las universidades tenemos mucho trabajo que hacer en este tema porque estamos muy centrados y muy acostumbrados a la manera entre comillas tradicional de enseñar y tenemos nuestros planes de estudios, nuestras mallas curriculares y todas estas cosas de alguna manera la expectativa como dijo Nancy al final es que hay un perfil de egreso que sale supermano, supermujer y de repente ya son ciudadanos ideales para interactuar en la sociedad. En fin, todo un tema. Muchas gracias por sus participaciones. A continuación vamos a tener una pausa. estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de las habilidades blandas o poderosas como ya se ha comentado aquí en el programa que son tremendamente importantes. en la pandemia sinceramente se han puesto a prueba del confinamiento que llevamos ya de varios meses la tolerancia intolerancia a la incertidumbre la frustración de no poder hacer lo que queremos en fin tantas cosas pues ¿qué opinan? ¿qué efectos ha tenido la pandemia en este tipo de habilidades en las universidades docentes y estudiantes? Empezamos por León León por favor. Sí, gracias Melchor pues a ver yo creo que no es necesario que yo describa lo que estamos viviendo todos y unos más o mejor que otros porque sinceramente es lo que tiene el privilegio de vivir en un país como México que a algunos nos toca mucho mejor que a otros que a desgraciadamente la mayoría ¿no? Entonces para nada quiero sonar superficial con esto pero es que sí tenemos dos Méxicos en este país y no es lo mismo como lo estamos viviendo algunos que como lo están viviendo otros ¿no? Entonces en cualquier caso pues esto es retador en cuanto a que es algo completamente nuevo que no nos esperábamos y pues eso afecta directamente nuestro bienestar emocional a nivel personal y luego más cuando tienes que estar en tu casa encerrado con tus hijos con tu esposa a lo mejor con tus papás a lo mejor con tus siete hermanos dependiendo del contexto de cada quien es más retador ¿no? Entonces aquí el tema es pues sobre todo cómo reaccionar ¿no? cómo actuar ahí y las universidades yo creo que tenemos una responsabilidad muy 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 grande de apoyar tanto a nuestros alumnos obviamente que son la razón de ser pero también a nuestros docentes ¿no? y a todos nuestros colaboradores entonces yo sé que la mayoría de las universidades ya después de un año de estar encerrados tal vez pues ya hemos activado todos líneas de apoyo líneas de de apoyo telefónico o por internet para ayudar desde médica para temas de la gente que ya se va enfermando o ayuda psicológica apoyo emocional ayuda nutricional porque también aquí encerrados sentados en la misma silla también te va te va afectando físicamente ¿no? y algo ya como también pensando en una nueva normalidad que es a lo mejor ya más permanente que posiblemente o sea es probable que no vamos a volver tal cual a la vida que teníamos antes de COVID este es altamente probable entonces pensando ya también en ese largo plazo hay otros tipos de experimentos con los que que estamos probando al menos en en TechMilenio y los comparto por si sirve que es por ejemplo hoy justamente es el primer día que intentamos una prueba de le llamamos días desconectados son plug days entonces durante dos días de esta de este semestre estamos pidiéndole a los alumnos que no se conecten que fuera pantallas para organizar eso obviamente pues tuvimos que coordinarnos con los docentes apoyarles y trabajar con ellos para que durante ese día ellos desarrollaran experiencias de aprendizaje analógicas afuera de las pantallas que ellos pudieran pues proponer a los a los alumnos y de esa forma ese día el día de hoy justo hoy no hay nadie conectado en en TechMilenio para a las zooms o tal sino que están todos trabajando en la vida real este tal vez conviviendo con dependiendo cuál es el proyecto que les pusieron pero esa es otra como otra forma de también darle variedad a esto que pues es es una monotonía a la que no estábamos acostumbrados nunca ¿no? y me parece una forma interesante de abordar lo que pudiera ser una una nueva normalidad que no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que vivir ¿no? Gracias León Arturo ¿qué podrías decir al respecto? A ver yo agregaría este ya para para complementar lo que comentaba León en ese en el impacto de los de los estudiantes ante esta problemática yo tomaría ahora lo que son los estudiantes de posgrado en el caso particular de 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 mi actividad docente en la Universidad Iberoamericana son estudiantes que tienen ya trabajo son estudiantes que trabajan o trabajadores que estudian y para ellos de alguna manera yo yo vería aquí como en todo está siempre el vaso medio lleno o el vaso medio medio vacío en el caso de 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 los estudiantes que trabajan que estoy hablando de del posgrado para ellos les ha sido de alguna manera atractivo el poder llevar ahora las clases en línea que en otro en otra en previo a la pandemia era presencial entonces esto les ha facilitado y quizás por por lo que yo mencionaba en términos de las distintas de las distintas actividades que llevan los estudiantes de posgrado en en el MBA en las maestrías que vienen de todas las profesiones tengo la mitad del grupo son mujeres y la mitad del grupo son hombres tanto en este semestre como en el pasado y el pasado y para ellas ha sido interesante porque conocemos a sus bebés a veces saludamos hola Daniel hola Teo que se aparece en la pantalla y lo que hay que hacer ahí es un poco romper ese hielo y lo que decíamos de las habilidades blandas de decir adelante miren las nuevas generaciones y estimular a que haya esa comunicación porque el estrés que le puedes generar a un estudiante que si se aparece ya no yo también tengo a mis perritos por acá pero están en el jardín y se aparecen y pasean porque tienen la necesidad de pasar por la pantalla que no se estresen más los estudiantes ante cuestiones que están fuera de su control yo creo que ha habido cosas favorables y desfavorables por otro lado también leía yo recientemente una investigación que se hizo a nivel internacional sobre lo que es ahora el home office o el trabajo a distancia esto no es nuevo esto tiene ya muchas décadas de haberse estado buscando yo por mi propia juventud acumulada y por tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero ya desde aquel momento se hablaba del poder tener horarios flexibles flexible working hours eso ya se daba en los años 80 70 en los países europeos escandinavos y había un día a la semana en donde podían quedarse en su casa y trabajar desde su casa y esto pues ya ha sido también algo que se ha ido ahora formalizando y que sale a la luz ahora con el problema de la pandemia pero yo creo que hay cosas positivas y negativas desde luego en el caso de nuestro país la incapacidad de muchos grupos sobre todo la parte tecnológica pues si sigue haciendo una gran diferencia muchos estudiantes no tienen esa posibilidad de tener una computadora o lo están estudiando en el caso del bachillerato o de los primeros años de licenciatura pues lo hacen desde su teléfono celular pero esto está marcando también un antes y una hora y vamos a ver cómo tenemos el reto para ver que no haya pues esta disparidad en las nuevas generaciones de egresados universitarios que no tuvieron el acceso al caso creo de León casi todos ellos del TEC son por la misma modalidad de TEC milenio esa distancia siempre ha sido así entonces pero no no en los que estaban en lo presencial entonces yo creo que tiene sus ventajas y ventajas como profesores tenemos que buscar el que trabaje en equipo en mi esquema de trabajo siempre ha sido de estudios de casos y el estudio de casos se trabaja en equipo de tal manera de que haya esa interacción esa comunicación ese diálogo ese pensamiento crítico ese objetivo que decía León un problema único y buscar siempre la integración de la participación de los estudiantes y yo para concluir mencionaría lo que dijo en otro momento Nancy la educación es necesariamente integral es educación física educación intelectual educación estética educación emocional educación espiritual todo ello es una sola forma de educar es lo que planteaba lo que ha planteado siempre la UNESCO y ahora lo mencionaba también Nancy por ahí con algunos que yo identifiqué con los objetivos del desarrollo sostenible los ODS la agenda 2030 ahí están los grandes temas 17 grandes temas que tenemos como reto para la educación del siglo XXI de este momento y que esto creo que puede ayudar a las universidades a orientar su currículum su estructura para poder atender problemas de agua de salud de equidad de género de la parte de trabajo justo de toda la parte cultural en fin los 17 objetivos del desarrollo nos pueden ser un buen marco de referencia porque nos obliga a trabajar en conjunto el cambio climático no lo resuelve una persona lo resuelven muchas y lo resuelven muchas aportaciones yo creo que hay que aprovechar muchas de esas cosas y tener pues en frente lo que en la mano nos pueda ir dando las nuevas las tecnologías y lo que ahora es la cuarta revolución industrial ya tuvimos tres revoluciones a lo largo de la vida y ahorita estamos con la robótica con la inteligencia artificial con toda la parte de de medicina genómica etcétera y con eso yo dejaría porque si no me paso del tiempo el hecho es que estas habilidades una de ellas es la comunicación y como ya comentaron ustedes la comunicación en línea forzada que hemos tenido ya por varios meses nos ha obligado a desarrollar una serie de habilidades que forman parte de esto detectar cuando alguien quiere empezar a hablar el poder dialogar de una manera fluida estando en una plataforma virtual muy bien estamos en el tiempo de este bloque a continuación vamos a escuchar el sondeo de un estudiante bueno pues yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de la empatía esta es una habilidad blanda que creo todos debemos ya haber desarrollado hasta este momento puesto que somos conscientes de que no todas las personas estamos en las mismas situaciones y tenemos los mismos recursos por lo que creo que nuestra empatía debe venir desde con nosotros hacia con nosotros mismos hacia con nuestros compañeros y también claro con nuestros maestros porque es una realidad que muchos docentes mayores se han esforzado demasiado por introducirse a las plataformas digitales y así alcanzar a darnos clases de un buen nivel y por otra parte una habilidad dura que creo que esta la hemos tenido que desarrollar por tema de supervivencia es el ser autodidacta tenemos que también tener en cuenta que en esta pandemia y bajo este método de enseñanza es sumamente importante que busquemos nuestras propias fuentes que estudiemos por nuestra parte y no nos esperemos a que los maestros nos pongan todo mucho menos en la universidad además de la concentración ya que es más difícil mantener toda tu toda tu atención en una pantalla por cinco horas al día y claro que la fuerza porque todos necesitamos fuerza para sobrellevar esta situación y para poder también destacar en ella bueno dentro de una de las habilidades blandas que suelo poner en práctica o más bien que me ayudó con esto de la pandemia y estar en casa a reforzarla fue cuestiones de hábitos los hábitos el tener hábitos el tener horarios me ha ayudado bastante para poder organizarme en realizar tareas e incluso luego pasatiempos personales pues porque es importante pues también atenderse a uno mismo en estos tiempos y dentro de las habilidades duras que he podido desarrollar es igual un poco el amor hacia lo que es la lectura puesto que a veces también la carrera te exige mucho de leer y también el poder encontrar contenidos que se adapten a los contenidos que me están dando dentro de la carrera ya sean películas o documentales esto creo que ha sido una habilidad que he adquirido el tener como mayor aprecio hacia la información que quiero como recabar para que me ayuden a poder tener contenidos de la carrera que estoy estudiando estamos en la última parte de la tertulia de educación universitaria de la UNAM sobre el tema de las habilidades blandas o poderosas que son tan importantes ahora en la época actual pues en este segmento les pediría a nuestros invitados algunas reflexiones finales y conclusiones empezaríamos por Nancy sí gracias doctor bien pues me gustaría en este último bloque recuperar la idea de la importancia de las habilidades blandas en el sentido de que pues son habilidades para la vida son habilidades que en realidad pueden hacer la diferencia tanto en nuestros procesos formativos como pues ya en el quehacer profesional de nuestros estudiantes creo que puede sonar muy utópico muy cursi no sé pero si son las habilidades que nos permitirían o que nos permiten hacer un mundo distinto marcar la diferencia en ese sentido porque implican actitudes implican valores etcétera yo creo desde mi perspectiva creo que son las que pueden hacer la diferencia desde ahí y pues bien también creo que hay distintas formas dentro de las universidades o distintos medios o mecanismos para desarrollarlas para promoverlas entre ellas me parece que estos ejercicios de educación continua pueden ser muy interesantes estos ejercicios de formación docente son fundamentales para para que desde las aulas se puedan promover retomando un poco la idea del reto que ha implicado en el confinamiento por esta contingencia sanitaria me parece que los docentes tenemos el reto relacionado con la creatividad hemos tenido que ser muy creativos justamente para no gastar el recurso del Zoom en mi caso pues son muy pocas las clases que yo doy vía Zoom en la licenciatura más bien hago uso de otro tipo de actividades asincrónicas y pues bueno los comentarios que he recibido son favorables en ese sentido porque descansan un poco de la pantalla porque pueden leer o pueden interactuar de otra forma con otros recursos y no necesariamente con la pantalla y creo que también informarnos leer sobre resiliencia sobre cómo cómo enfrentar y cómo ser flexibles también ante las situaciones tan difíciles que implica este confinamiento no es solamente el hecho de estar encerrado sino que docentes estudiantes todos hemos perdido familiares amigos compañeros y hemos tenido que aprender a continuar aprender a enfrentar también esas emociones de tristeza de soledad etcétera y creo que es muy importante no dejar el tema a un lado al contrario ponerlo en la mesa abrir espacios y foros para discutirlo abrir estos espacios también con docentes y obviamente en nuestros salones en nuestras clases en las aulas virtuales pues tocar el tema dar espacio justamente a escuchar a los estudiantes en este sentido león ¿cuáles serían tus pensamientos y recomendaciones finales? no pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación he estado aprendiendo muchísimo y he disfrutado muchísimo este momento y retomando lo que mencionaba Nancy estas habilidades blandas son habilidades para toda la vida y no solo eso sino que son habilidades que una vez que las adquirimos las podemos ir desarrollando de por vida porque son habilidades que por su naturaleza requieren práctica y cada vez que las practicamos cada vez es más sencillo se van reforzando y es como el interés compuesto que cada vez hace un poquito más un poquito más un poquito más entonces recomendar eso ¿no? número uno que se provoquemos en nuestras personas que dependen de nosotros en nuestros alumnos en nuestros hijos pues el que las adquieran lo más pronto posible y una vez que las adquieren generar entornos de aprendizaje en el que de forma natural sigamos practicándolas ¿no? tener rutinas de meditación tener rutinas de conversación no tenerle miedo a las a las temas controversiales al contrario darle la bienvenida y utilizarlos de verdad como experiencias de aprendizaje y decir a ver esta cosa polémica que podría asustarnos vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a hacer una discusión socrática ¿qué qué es esto? ¿qué qué opinamos? ¿cuáles son los argumentos? ¿quién está a favor? ¿quién está en contra? y si pasa esto ¿cómo reaccionaríamos? y si pasa esto otro ¿no? y eso nos va a hacer poco a poco pues una vida más enriquecida más interesante vamos a estar todo el tiempo reforzando ese músculo de la apreciación ese músculo de la observación la empatía lo que mencionaban las alumnas que impresionante su claridad de pensamiento y su claridad de comunicación este sí tal cual esos son los esos son los soft skills las habilidades blandas que yo diría que son las prioritarias ¿no? empatía alfabetización mediática lo que mencionaba también de aprender a consumir contenido y a a distinguir entre contenido de calidad y contenido este ahora que ahora que estamos en una situación en la que tienes tú que tirar de tu propio aprendizaje ser más autodirigido entonces pues eso yo creo que esa sería mi recomendación considerar que estos son habilidades que una vez que las adquirimos son de por vida y que las tenemos que también transmitir a los demás ¿no? Gracias Leonie irlas enriqueciendo con la experiencia pues Arturo algunas ideas puntos finales que quieras hacer pues simplemente para redondear algo de lo que ya dijeron Nancy y León que creo que han apuntado muy claramente a la importancia y a la necesidad de ser más flexibles y de buscar una mayor participación de los estudiantes en ya sea en la forma presencial o en este esquema que tenemos ahorita de educación a distancia el que haya esta posibilidad de la participación de la comunicación de los alumnos porque eso va a permitir que expresen sus ideas que tengan esta empatía con respecto a lo que digan las otras compañeras o compañeros que haya un diálogo que haya confrontación de posiciones que esto busca la la integración y la sinergia de la creatividad y la innovación y esas son la parte blanda lo demás pues es la parte que ya tuvieron como la parte del marco teórico o lo que pueden ir aprendiendo lo que decíamos de los cuatro pilares de la educación yo terminaría volviendo con el con el primer planteamiento de los cuatro saberes del el saber conocer el saber el saber hacer el saber convivir y el ser a lo largo de toda la vida sirve desde hace varios décadas y servirá como un buen marco de referencia para que haya un buen desarrollo de una actividad comunitaria de esto que hablaba también el maestro Rodolfo Stabenhagen en los planteamientos de la UNESCO de Jack Delors de una ciudadanía global de ser más empáticos al multiculturalismo al no tener este problema que estamos viendo día con día de los fundamentalismos de los fanatismos o de la parte del sectarismo entonces somos una comunidad global y habrá que convivir de manera consciente globalmente gracias Arturo es increíblemente relevante todo lo que han dicho cuando hablamos entre entre médicos decimos a ver necesitas una cirugía del corazón por poner un ejemplo quieres que te opere un cirujano que sea super fregón para la cirugía de corazón y que no cometa absolutamente ningún error en la operación caray pues claro o prefieres que sea un médico muy buena gente empático sonriente comunicador agradable con habilidades de liderazgo pero que no sea tan buen técnico entonces todo el mundo dice caray yo quiero a los dos y es esta parte tan importante de que los seres humanos somos cada uno un todo indivisible con todas nuestras virtudes y defectos y que la parte técnica y la no técnica conviven y yo nada más terminaría pidiéndoles que reflexionaran no se trata nada más de cuáles son más importantes o no tradicionalmente se han despreciado un poco esto que llamamos habilidades blandas pero cuáles son más importantes para triunfar en la vida y ahí sí depende de cómo definas éxito si es la cuestión financiera la cuestión de la felicidad personal y familiar el poder el hacer el bien el interactuar con los demás o cualquier combinación de estas yo lo que diría para terminar caray son tremendamente importantes debemos de tomarlas en cuenta desde la educación preescolar hasta el currículo de 60 años que es después de que nos graduamos hasta que dejamos de ejercer cualquier profesión o de ejercer por así decirlo la vida pues Nancy León y Arturo les agradezco muchísimo su participación ha sido fascinante escucharlos y el tema da para mucho ojalá podamos vernos en una tertulia subsecuente muchas gracias por acompañarnos de ejercer de ejercer Gracias por ver el video.